La Comunidad Educativa y la Secretaría de Educación se unen en pro de la construcción de la transformación educativa de Medellín. Semilla Bilingüe siempre ha estado trabajando de la mano con las instituciones, pero algo que me ha llamado mucho la atención de este programa es que durante el año pasado, y ya lo que va de este año, se ha enfocado más en las instituciones, de tal manera que los estudiantes tengan la oportunidad de demostrar eso lindo que ellos hacen dentro de las aulas, y que nosotros como docentes nos sentimos orgullosos de poder mostrar a la comunidad, a la ciudad, y saber que los chicos sí realmente están siguiendo, aprovechando los lineamientos que vienen de parte de Semilla Bilingüe. Como docente, siento que Semilla Bilingüe es mi aliado, porque a través de este programa, o de los programas, porque no solamente es uno solo, sino varios aspectos que lleva este programa a las instituciones educativas, hacen que nuestro trabajo sea más pleno, más completo, y sobre todo como que nos dan herramientas para que nosotros podamos implementarlas en las aulas. ¡Gracias!